Gracias por vuestra presencia en esta jornada sobre combustibles y huevo de carbono, actualidad y legislación. Y ya sin más preámbulos, vamos a presentar la primera ponente. Se trata de Mónica Díaz Bañuelos, es ingeniero superior industrial, especialidad energética por la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao. Y actualmente trabaja como técnica del área de transporte del Ente Vasco de Energía, EVE, y siendo también responsable del proyecto vehículo eléctrico. La ponencia va a tratar sobre perspectiva general sobre diferentes tipos de combustible, ventajas y limitaciones de cada tipo de combustible y situación actual. Mónica, te paso la palabra. Mónica Díaz Bañuelos Como soy la primera ponente y vengo por parte del Ente Vasco de la Escuela, que es la Agencia Energética del Gobierno Vasco, mi papel hoy es hacer un repaso a cómo está el sector transporte en Euskadi. Vamos a dar un pequeño barniz a los combustibles alternativos que existen en la actualidad. A continuación os contaré brevemente qué actuaciones realiza el EVE en materia de transporte y finalmente concluiremos con un pequeño resumen. Bien, ¿cómo está el sector transporte en Euskadi? Pues las cifras hablan por sí mismas. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos últimos años? Que el consumo energético en el sector transporte se ha incrementado muchísimo, ha duplicado el consumo. Se ha modernizado a lo largo de estos últimos años el parque automovilístico. Pero por contra, cada vez se hacen más kilómetros por cada vehículo. Existe cada vez más número de vehículos en tripulación. Además, aunque se haya reducido el consumo gracias a la eficiencia cada vez mayor de los vehículos convencionales, dado que cada vez hay más y cada vez se hacen más kilómetros, pues el consumo evidentemente aumenta. Las infraestructuras se han mejorado, pero cada vez se utiliza más el vehículo privado. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues ahí tenemos en los números, ¿no? Vemos que en el año, estas cifras son del año 2012, que el 35,5% del consumo energético corresponde al sector transporte. Fatal. Justo por detrás del sector industrial, que es el rey en el País Vasco. Muy mal. Algo hay que hacer. Además, ¿qué consumimos en el sector transporte? Vamos a fijarnos en los otros números. Petróleo, 93,3%. Fatal otra vez. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Tenemos que actuar. Y así lo dicen las directrices europeas, y así lo dice la estrategia energética 3E 2020 vasca. ¿Y en qué ámbitos tenemos que actuar? Pues nosotros planteamos dos ámbitos de actuación. El primero de ellos, ahorrar un uso racional de la energía. Si no gastamos, si estamos ahorrando esa energía, pues nos dará igual. No tiene que ser ni del petróleo ni energía renovable, si no la estamos utilizando. Entonces, primero, ahorremos energía. No gastemos si no es necesario. Igual que en el sector industrial, igual que en nuestras casas. Pues lo mismo, debemos trasladarlo al sector transporte. Y por otro lado, diversificación energética. El EVE, como agencia energética del gobierno vasco, se rige por la estrategia energética que os comentaba anteriormente. Y ahí tenemos una línea de actuación bien clara, que es la diversificación energética. Intentar disminuir la dependencia actual que tenemos del petróleo en este sector. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso a los combustibles alternativos que tenemos en Euskadi. Bueno, que no nos inventamos nada, que los combustibles alternativos están definidos en todas las directivas y todos sabemos cuáles son. Vamos a empezar por el vehículo eléctrico. En cuanto al vehículo eléctrico, me gustaría destacar que en el País Vasco tenemos una estrategia de introducción del vehículo eléctrico específica. Tenemos unos objetivos específicos y abiertas, unas líneas de actuación determinadas. En esa estrategia impulsada por el gobierno vasco y ejecutada por el EVE, nos planteamos que en el año 2020 el 10% de los vehículos vendidos sean eléctricos. Y cuando hablamos de vehículos eléctricos son aquellos que la electricidad la toman toda o en parte de la red. Por lo tanto, el vehículo eléctrico puro es eléctrico. El vehículo eléctrico enchufable, el híbrido enchufable, perdón, lo se considera eléctrico. El de autonomía ampliada o extensor de rango también se considera eléctrico. El híbrido, el que no se enchufa, ese no se considera eléctrico, no computa en nuestros números. Ese se considera como un salto adicional en la eficiencia energética de los vehículos convencionales. Entre un vehículo convencional y uno híbrido, mejor el híbrido. Pero no se contempla como un vehículo eléctrico. Entonces, dentro del País Vasco y hablando de empleos, por ejemplo, el vehículo eléctrico, además de que es fenomenal desde el punto de vista medioambiental, porque no emite ningún ruido, porque no emite contaminantes en el lugar de operación, pues es fabuloso para el entorno urbano y nos quitaríamos toda esa contaminación y todo ese ruido que nos molesta tanto en la ciudad. Además, es una oportunidad tecnológica, porque miles de empleos en el País Vasco dependen de la industria de la automoción. Del orden de 60.000 empleos, están relacionados con el sector de automoción debido a la fabricación de componentes para el automóvil, a la electrónica de potencia y a la electricidad relacionada con el mismo. Y como el vehículo eléctrico tiene tanto de esto, pues es bastante interesante desde ese punto de vista también. Más características del vehículo eléctrico. Es muy eficiente, es muy simple, tiene muchísimas menos piezas o componentes, circuitos, que el vehículo convencional. Por lo tanto, el mantenimiento es más barato que el del vehículo convencional. Tiene un mayor rendimiento energético y dispone todos los vehículos eléctricos del frenador regenerativo, que consiste en la recuperación de energía cinética residual del coche, de manera que cuando bajamos cuestas o frenamos, está recuperando energía y va recargando la batería. Por lo tanto, es una mejora a la eficiencia energética. Optimizamos también la curva de demanda de energía eléctrica. ¿Qué es esto? Pues esto significa que el vehículo eléctrico, en principio, está concebido para que un usuario lo utilice a lo largo del día. Normalmente no recorrerá más de 100 kilómetros y por la noche lo recargue. Como lo va a recargar por la noche en una carga lentita, monofásica, en su garaje, en un punto de carga que tiene ahí instalado, podemos aprovechar la energía renovable. La energía renovable procedente, podría ser, de los aerogeneradores eólicos, que sin el coche eléctrico o que en esos valles en los que no hay mucha demanda de energía eléctrica, pues hay un excedente y como no tiene lugar, pues perdemos esa energía o bien tienen que parar los aerogeneradores porque no hay demanda. Ahí también hay una oportunidad del vehículo eléctrico. Cuando estaba preparando esta presentación y tenía que hablar de las ventajas y de los inconvenientes, tenía que hablar de la infraestructura de recarga. Os puedo asegurar que no sabía si ponerla a día de hoy en una de las ventajas o en uno de los inconvenientes o dónde colocar eso. Vamos a ver si me explico. Cuando empezamos a analizar el vehículo eléctrico y las oportunidades para el País Vasco, la infraestructura de recarga era obviamente, allá por el año 2010, un inconveniente, porque no había infraestructura de recarga. Pero ni en el ámbito privado, en los garajes de los domicilios o en los garajes de las empresas, ni en el ámbito público. No teníamos en el aparcamiento de San Roque un punto de recarga público para cargar el coche, por ejemplo. A día de hoy todo eso sí hay. A día de hoy tenemos puntos de recarga disponibles por muchos fabricantes vascos para instalar en los garajes. Tenemos disponibles puntos de recarga también de empresas vascas para poner en la vía pública, en los centros comerciales, en los hoteles y que den este servicio de oportunidad a lo largo del día. Por lo tanto, es una barrera, yo creo que está ya bastante superada. Además, se creó la figura del gestor de carga. Os la voy a presentar también, voy a aprovechar porque es una figura bastante desconocida y creo que es interesante que la conozcáis. En el mercado del sector eléctrico, en el año 2009-2010, que es cuando se forjó todo esto, no existía esta figura, que ahora está en debate, también dicho sea de paso. ¿Y qué sucedía? Que en un ámbito público un ayuntamiento podía poner un punto de recarga, pero como tiene contratada la electricidad con una comercializadora para uso propio, es decir, su alumbrado, etcétera, el uso propio del ayuntamiento, no la podía revender ni regalar al vehículo eléctrico. Entonces se creó una figura nueva que se llama el gestor de carga. Y ese es el único agente que puede vender o suministrar electricidad al vehículo eléctrico en el ámbito público. En casa o en el garaje de la flota, se la puedes comprar a la comercializadora, lo puedes comprar en el pool o se lo puedes comprar a un gestor de carga. Pero en el ámbito público, solamente el gestor de carga es la figura habilitada. Por lo tanto, detrás de los puntos de recarga que hay aquí en Portu, ¿quién está? Pues está Ibil, que es un gestor de carga que se creó al 50% con Repsol y al 50% EVE para hacer todo esto. De manera que ya tenemos, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ya tenemos en el País Vasco más de 60 puntos de recarga públicos. Como veis, en Álava tenemos 12, en Izcaya tenemos 30, cuatro de los cuales están ubicados aquí en Portugalete, en Guipuzco A20, y esos son de carga lenta. La carga lenta es la que tiene lugar durante 6 u 8 horas, la que os decía que es la tranquilita, la que mima la batería, se realiza en monofásico y la que haríamos durante la noche. Existe otra recarga que se llama la semirápida, que tarda unas 2 o 3 horas, se realiza a mayor intensidad y luego está la carga rápida, que es la carga de oportunidad para aumentar un poco la limitada autonomía de los vehículos eléctricos. También tenemos puntos de recarga de esos en Euskadi, uno en Salburua en Vitoria, otro en una estación de servicio de Repsol en Donosti y otro en la estación de servicio de Repsol al lado de Litea en Megapar. Entonces, ¿la infraestructura de recarga es una barrera? Ahí lo dejo. ¿Qué más tenemos con el vehículo eléctrico? Pues los inconvenientes, las que no tengo dudas, que tengo que colocar como inconvenientes. Elevada inversión inicial del vehículo, cuestan entre 20.000 y 35.000 euros. Si bien es verdad que luego a lo largo de la vida útil del vehículo, como el mantenimiento es menor, el combustible es infinitamente más barato, pues tienes ahorros. Y si analizas los gastos de toda la vida útil del vehículo, pues te puede salir a la par. Lamentablemente, este es un ejercicio que no solemos hacer. ¿Os acordáis antes cuando íbamos a comprar o el gasolina o el diésel? Pues si hago más de 200.000 kilómetros, o sea, si hago más de no sé cuántos mil kilómetros al año, me compensa el diésel, que es un poco más caro, y el mantenimiento también, pero me lo ahorro en... Pues esa cuenta la deberíamos hacer con todos los combustibles alternativos, como hacíamos con la gasolina y el diésel, pero no tenemos la mentalidad de hacerlo. El vehículo eléctrico tiene una autonomía limitada, entre 150 y 200 kilómetros es lo normal. Realmente no nos movemos tampoco mucho. Tal vez a título particular, para las vacaciones del verano, para ir al pueblo el fin de semana, hagamos algo más. Pero la gran mayoría de la gente, diariamente, va a ir a trabajar entre 30 y 40 kilómetros por máximo. Así que el vehículo eléctrico sí sería una oportunidad. La legislación y la estandarización están en desarrollo, se hace camino al andar. Así que ahí le están dando. Las cosas de palacio van despacio. Y es necesario aumentar el conocimiento y la confianza en la tecnología eléctrica. Esto, en general, para todos los combustibles alternativos, y en el caso del vehículo eléctrico en particular. En general, para todos los combustibles alternativos, porque, oh, el gas, pero ¿cómo voy a conducir yo un coche o un camión con gas? ¿Qué es eso, no? Entonces, si no estás metido un poco en el mundillo, pues te suena que eso es un poco ciencia ficción. Pues con el vehículo eléctrico ni te cuento. O sea, la gente cree que no corre, que la autonomía es limitada, pero pues 50 kilómetros o algo así, vamos, que para comprar el pan y te quedas tirado. Que son pequeños, que solo sirven para andar en la ciudad, error también. ¿Qué sucede? Que tenemos retos tecnológicos que poco a poco los vamos superando. Pero este reto, este reto de la confianza en esta tecnología, solo la superamos cuando el usuario potencial comprador se monta en el coche, lo arranca y dice, ay, va, es verdad, si no hace ruido. Y dice, voy a ver si subo esa cuesta. Y la subo, pues si sube, y le pongo, hoy no he tenido la oportunidad, pero otras veces traigo un vídeo del Tesla. Es muy famoso el Tesla. El Tesla corre a velocidades que nos pegarían un montón de la pera. O sea, no hay limitación tecnológica en ese sentido. ¿Cubre tus necesidades? No, ya está, despartado, pero como todos los combustibles alternativos. Y si sí las cubre, pues plantéatelo. ¿Usos apropiados de este tipo de combustible? Pues para flotas las que llamamos cautivas, las que no van a hacer más de ciento y pico kilómetros diarios. Como por ejemplo, hospitalización a domicilio, el hospital de Donosti, el hospital de Cruces, tienen vehículos eléctricos. El reparto de compras a domicilio, como tiene Eroski, taxis. Hay ya un par de taxistas que tienen vehículos eléctricos, concretamente un eléctrico puro y un híbrido enchufable. Y en la siguiente diapositiva, ¿veis? Hay unas fotos. La de arriba pertenece a Guiroa, que realiza mantenimiento de instalaciones. Y tiene vehículos eléctricos para hacer esto, cada vez más la eléctrica no se flota. La siguiente foto es del punto de carga rápida que hay en Vitoria. Y las siguientes son vehículos eléctricos de hospitalización a domicilio del hospital de Cruces. Pasamos al gas natural. Pues el gas natural, metano, un CH4. Y en dos versiones, gas natural comprimido y gas natural licuado en función de la presión. La gran ventaja, que es de origen no petrolífero. Por lo tanto, pues es interesante, ¿no? Ventajas medioambientales respecto a otras alternativas fósiles. Y una oportunidad. Yo os voy contando oportunidades no solo desde el punto de vista de la movilidad, ¿vale? Infraestructuras apropiadas en Euskadi. Porque tenemos la planta regasificadora BBG. Y es una oportunidad de venta del producto que sale de esa planta, lógicamente. Además, en cuanto a vehículos, en este caso lo tenemos igual más fácil que en el caso del vehículo eléctrico. Los vehículos pueden ser o bien transformados o bien nacidos de fábrica a gas natural. Y el sobrecoste, ya no estamos hablando de sobrecostes como los del vehículo eléctrico que comentábamos anteriormente. Sino que el sobrecoste para los turismos ronda los 2.500 euros. Lamentablemente, tenemos todavía pocas estaciones de servicio. Aquí, concretamente, tres. Pero, bueno, pues también tiene potencial de introducción de biogás. Que es gas excedente de los vertederos que le podríamos dar cabida. Así que aquí todavía tenemos bastantes oportunidades de seguir abriendo líneas de actuación. ¿Qué tenemos en contra de este combustible alternativo? Pues, hombre, que no es renovable. Que, aunque no depende del petróleo, es fósil. Pero, bueno, no depende del petróleo. La infraestructura del repostaje tiene un elevado coste. Y las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales, pues, bueno, ahí están. Claro, si la comparamos con el vehículo eléctrico, aquí pierde. Pero gana respecto a otros. Y, en cualquier caso, siempre ganan frente a la gasolina y al gasolio. Los usos, vehículos ligeros y pesados. Y muy apropiado para transporte pesado, como autobuses, servicios de recogida de residuos sólidos urbanos. Todos aquellos servicios que tienen los ayuntamientos. Muy bien. Vamos a pasar a los biocarburantes. Los pobres biocarburantes gozaron de exención fiscal, pero ya no. Entonces, los pobres están de capa caída. A pesar de ser sustitutos en distintas mezclas de la gasolina, el biotanol y del gasóleo, en el caso del biodiésel, lo que nos encontramos es que tiene más éxito las mezclas bajas que están incluidas en las gasolinas y en los gasóleos por obligación debido a las directivas europeas, que cuando hemos intentado impulsar las mezclas altas, como el E85, de una forma no obligatoria por directiva. Si además eso lo juntamos con que la exención fiscal ha desaparecido, pues ya no están teniendo tanto éxito como a mediados de la década pasada. Son de origen renovable, a su favor, es una tecnología ya bastante madura y el precio del vehículo es prácticamente igual que el de los convencionales. Como además puedes utilizar biocarburante y en el caso de no encontrar la estación, puedes utilizar el combustible convencional, ese era un punto bastante fuerte para su impulso, digamos, entre sobre todo la ciudadanía. Dado lo que comentábamos, como no tiene exención fiscal, ahora se encuentra con una viabilidad económica más complicada, el alto coste de producción sigue restando ahí, ahí no se han bajado costes y la red de estaciones de servicio es limitada. En el País Vasco contamos con nueve, nueve me refiero al bioetanol, de biodiesel hay alguna más, por lo tanto, bueno, pues tampoco tenemos tanto donde repostar. En cuanto a emisión de contaminantes locales son comparables a los combustibles tradicionales, así que ahí pues también pierden un poco, pero ahí están. Pasamos al GLP, gas licuado del petróleo. Bueno, aquí tenéis personas que luego os van a hablar de estos combustibles más detalladamente y que son auténticos especialistas, yo me limito a dar un pequeño barniz y introductorio. El GLP, ¿qué es? Pues mezcla de propano y butano y procede de la extracción del gas natural y del refino del petróleo. Es decir, que al refinar el petróleo se obtiene un excedente que las petroleras pueden aprovechar muy bien y en lugar de quemar en la antorcha, pues darle una utilidad en este sector. Entonces, el GLP está muy impulsado por la iniciativa privada. Además, cuenta actualmente con un precio muy competitivo, porque ahora él es el que está gozando de la exención fiscal. Los vehículos bifuel de gasolina y GLP funcionan alternativamente con uno y con otro, por lo tanto, ninguna limitación de autonomía. Los vehículos, al igual que en el caso del gas natural, transformados o nacidos de fábrica a GLP. Y el sobrecoste, unos 2.000 euros. Bueno, voy a aprovechar, antes de que se me olvide, para contaros el tema de las subvenciones. Desde el EVE, normalmente todos los años abrimos un programa de subvenciones al transporte eficiente. Entonces, todos estos sobrecostes suelen quedar aligerados gracias a las subvenciones que ponemos en marcha. Antes de que me lo preguntéis, os diré que desde los departamentos técnicos, pues hemos estado trabajando muy duro hace ya bastante tiempo en las condiciones, y ahora lo que estamos esperando es a que aprueben todo aquello que hemos trabajado para poder abrir el programa. Ojalá que este mes lo podamos tener ya en marcha. Seguimos con el GLP. Tenemos disponibilidad de estaciones de servicio. Aquí sí que hay numerosas estaciones de servicio que disponen de GLP. Además, recarga muy rápido. El precio es muy competitivo. El precio de las instalaciones de repostaje no es tan caro como en los combustibles que hemos mencionado anteriormente. Y la tecnología tiene un grado de madurez muy alto. Lamentablemente, es un combustible fósil. En el mercado americano el 75% del GLP procede del petróleo y en el caso de Europa el 60%. Entonces, bueno, estamos mitigando esa dependencia del petróleo, pero no tanto como en otros combustibles. En cuanto a contaminantes locales y emisiones G, pues tiene, como procede tanto del petróleo, pues tiene. ¿Cuáles son sus usos? Vehículos ligeros como turismos y furgonetas. También hay algo de transporte pesado que va a GLP. Y, lógicamente, apropiado para cuando necesitas gran autonomía. Y en cuanto a combustibles alternativos, el que me queda es el hidrógeno. Ah, ya a este sí que le queda. Es un vehículo traccionado también por motor eléctrico. Y la energía se almacena en lugar de en una batería electroquímica, como en el caso primero que hemos comentado. Es una emisión de contaminantes locales. Y como comentábamos en el primer caso, altísima eficiencia energética del motor. Las emisiones de dióxido de carbono son muy bajas. Además, aporta diversificación de fuentes de energía al usar gas natural o electricidad para la producción del vector energético, que es el hidrógeno. Y el funcionamiento es, pues como todos los vehículos eléctricos, silencioso. En contra, pues que el coste de adquisición es muy alto, que no existen prácticamente hidrogeneras, que son las estaciones de suministro de hidrógeno. Y que todavía desde el punto de vista tecnológico o de madurez de la tecnología, le queda camino por recorrer. Entonces, ¿qué tenemos de hidrógeno? Sobre todo proyectos pilotos. Se está trabajando bastante a nivel de proyecto europeo. En consorcios, por parte de consorcios de empresas que, bueno, que están trabajando. Llegará, seguro que llegará. Bien, después de haber hecho este primer repaso a los combustibles alternativos, lo que os voy a contar son las actuaciones del EVE en el sector de las fuentes. Como decíamos al principio, trabajamos en dos ámbitos fundamentales. El uso racional de la energía y en la diversificación energética. En cuanto a ahorro de energía, ¿qué hacemos? Pues un montón de cosas. Aquí hay un pequeño resumen de algunas actividades. Son bastante conocidos los cursos de conducción eficiente. Ahora igual estáis pensando, pues yo no los conocía y nadie de la sala los conoce. Pues sí, impulsamos y promovemos los cursos de conducción eficiente desde hace ya muchísimos años. Damos ayudas a la adquisición de vehículos eficientes y apoyamos los proyectos de gestión de flotas. En todos estos proyectos, además de dar ayuda económica a través de nuestro programa de subvenciones, también podemos dar apoyo técnico y si alguien tiene un proyecto en mente o cree que le podemos ayudar en algo, tenéis las puertas abiertas del EVE para venir a contárnoslo y ver si hay alguna forma de colaborar o bien nos podemos facilitar el contacto de alguien que pueda hacerlo. También trabajamos en el impulso del trasvase de viajeros del vehículo privado a otros modos de transporte sostenibles como son caminar, bicicleta y el fomento del transporte público. Y en cuanto a diversificación energética. Por todas las ventajas e inconvenientes que os he comentado anteriormente, por las oportunidades que encontramos desde el punto de vista medioambiental, o desde el punto de vista tecnológico, o desde el punto de vista de interacción para las empresas vascas, que al final es fomentar el empleo, consideramos que el impulso más activo que tenemos que hacer es a la electricidad y al gas natural. Y ahí es donde nos movemos. A otro tipo de combustibles alternativos damos apoyo tal vez un poco más pasivo. Pues con ayudas, con alguna colaboración en proyectos virtuales, porque tal vez la iniciativa privada ya lo lleva de calle y consideramos que no es necesaria nuestra participación. Por tanto, en cuanto a gas natural licuado en el sector marítimo, estamos colaborando con distintos agentes, tanto en el repostaje de gas a buques, como en el desarrollo de los propios buques que van a GNL. Y en cuanto al impulso de gas natural en el transporte terrestre, ya sea comprimido o ya sea licuado, colaboramos también con diversos agentes para fomentar el uso de este combustible en flotas y para desarrollar la red de repostaje. Y en relación al vehículo eléctrico, colaboramos también con todo aquel que podemos o que consideramos de interés para fomentar el uso del vehículo eléctrico, tanto en la administración pública, como entre flotistas, como entre la ciudadanía. Impulsamos el desarrollo de la red de recarga, especialmente a través de la empresa ID. Impulsamos el sector de automoción y trabajamos en la adecuación del marco regulatorio. En los primeros años estuvimos trabajando a nivel más estatal en algunos grupos de trabajo que se crearon y a día de hoy trabajamos más a nivel local con los ayuntamientos. Intentando que modifiquen las ordenanzas municipales en beneficio de los combustibles alternativos. Y ya como conclusión, me gustaría que de esta charlita se os queden dos mensajes fundamentales. El primero, que la prioridad es un uso racional de la energía, ahorro, ahorro y ahorro. Y segundo, pues fomentar la diversificación energética. Vamos a ver si ese 93,3% del petróleo, entre todos, la administración pública, que sí que tiene que dar ejemplo, pero solo nosotros no lo podemos hacer todo, los ayuntamientos, los flotistas y los ciudadanos en general, nos vamos olvidando un poquito del petróleo, que hay muchísimo campo abierto donde trabajar. Muchísimas gracias por escucharme y si luego tenéis preguntas, a vuestra disposición.